Bienvenidos a Pescando.es Bienvenidos al Campeonato de España Curricán de Altura que se celebra en Moraira. 23 embarcaciones se dan cita en el fin de semana de la festividad de San Juan para celebrar uno de los campeonatos más espectaculares de la temporada. En pocos minutos los deportistas se harán a la mar para celebrar una manga de 12 horas. ¡Lo vemos! ¡Vamos! 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 ¡Porta! 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 ¡Vamos! 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 Le entra a ver el pescado, le entra a ver el pescado ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, oye? Bien, lo que pasa es para abajo, lo que pasa es para abajo. ¿De acuerdo? Ya hay que pensar en salud. ¿Qué pasa, oye? 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 Estamos con José, el dueño de la única tienda de pesca como tal que existe en Moraira y uno de los participantes de este campeonato, José, ¿qué tal? Buenos días, Sandra. Bueno, te queríamos preguntar primero por el campeonato, ¿cómo se ha ido personalmente en tu embarcación en el campeonato? En mi embarcación hemos tenido en mi embarcación, en mi embarcación hemos tenido unos pequeños fallos, no hemos podido realizar capturas durante todo el campeonato, la cuestión es que esto de la pesca es como bien indica, es pescar, no se sabe nunca lo que vamos a capturar y otro año será. Otro año será, efectivamente. Y bueno, estamos en la tienda, como decía, la única tienda como tal que existe en Moraira. Moraira es una ciudad muy pesquera, ¿está muy enfocada al turismo de pesca? Enfocada como tal al turismo de pesca no, lo que pasa es que mi laborio intento que la gente que venga aquí disfrute de nuestras costas, disfrute de nuestro entorno y la costa característica que es la costa de rocas y acantilados que tenemos aquí. Eso iba a decirte, ¿cuál es la pesca que predomina en esta zona? Aquí se puede pescar desde costa, lo que pasa es que tenemos la suerte de tener al Club Náutico de Moraira, que tenemos sobre 700 embarcaciones y mayoritariamente todo lo que tenemos es pesca desde embarcación, bien sea fondeada o al curricán. Pero también se puede pescar desde costa y ¿algunas modalidades de agua dulce por aquí cerca? No, agua dulce aquí cerca realmente no, porque esto se está convirtiendo en un territorio de secano de verdad y no, el agua dulce hay que moverse bastante, sin embargo, desde costa y desde embarcaciones es fundamentalmente el 80% de nuestro trabajo. Y una persona que por ejemplo viene ahora desde la otra punta de España, viene a Moraira, le gusta la pesca, ¿qué le recomendarías, qué zona le recomendarías para ir a pescar? Pues depende de lo que quieras, depende de si quiere ir con la costa o también tenemos varias empresas por aquí por la zona que hacen chartes y son gente muy profesional, pues depende exactamente de qué es lo que quiera y del presupuesto evidentemente. Pues nada José, vamos a ver un poquito la tienda y bueno, esperemos que acabe bien el campeonato. Eso esperamos, vamos a cruzar los dedos. ¡Gracias! 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 Dow fines ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Va, pasarse al arbre! ¡Estaba veniendo el piste así! ¡Estaba veniendo el piste así! Pues yo estaba allá y le digo, va, una carraca, ¿estáis imaginándomela? Ahí está, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, 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 vamos a ver. ¡Vamos, vamos a ver! ¡No! ¡Vamos a la paleta! ¡Vamos! ¡Advanta, avanta! ¡Esta ahí va, ahí va, ahí va! ¡Una otra paleta! ¡Una otra paleta! ¡A la paleta! ¡Seguí, seguí! ¡Davant, davant! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Avant! 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 ¡ALWY! ¡Avant! 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 ¡Espera! ¡Escelamos! ¡Se onica! ¡Se ola! ¡Verdad! 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 Ya, cuidado, cuidado Es este guía Tiréme que lo encape ¡Cuidado que él no va! ¡No! ¡Vamos a la bret! ...picada a las nueve de la mañana más o menos y no se veía mucha actividad, el mar también está muy bueno y lo que nos ha hecho que tengamos que recorrer un poco más hacia el norte y nada, estamos en busca de algún indicio de pescado, a ver si pican y nada, las picadas muy sueltas y esperemos que tener alguna más. Llevamos por el momento cuatro y ayer sacamos cinco, así que estamos más o menos, ayer se sacó en la primera vanga un equipo que también sacó siete y estamos ahí a ver lo que hay, porque por la radio nos ha captado muchas cosas. Ayer terminamos en tercera posición, dos barcos por delante de nosotros, uno con mismas capturas, con cinco capturas también, no sé si un poquito más gordas, nos ganaron con peso y la primera en vacación que tuvo siete capturas y nos ganó por peso también, claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ¡Suscríbete al canal! ... 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